¡Hola! Hoy vamos a hacer esta chulísima tarjeta de San Valentín re fácil y personalizable al mensaje que quieras. Así es que quédate conmigo, dame tu like y suscríbete a mi canal. Contacta conmigo por WhatsApp y entérate antes que nadie de los próximos videopremios. Lo que vamos a comenzar haciendo es pasar un poco de lápiz por detrás del diseño para poder calcarlo. No es necesario presionar mucho el lápiz. Como te dije en la introducción, puedes hacer tu tarjeta con el diseño que quieras. Si te gusta el que te propongo hoy, que sepas que está a tu disposición en mi web y en el link que tienes haciendo clic en la anotación sobre tu pantalla. También el link que encontrarás en la caja de descripción debajo de este vídeo. Cuando hayas terminado, pon tu diseño sobre un pedazo de cartulina blanca o de papel de acuarela. Céntralo, sujétalo con pinzas o con clips y transfiere el diseño volviendo a repasar con el lápiz. Para las letras gorditas te recomiendo repasar por el contorno de las letras tanto por dentro como por fuera. Para hacer la reserva, que es la zona que quedará blanca, vamos a usar pegamento escolar blanco o transparente. Lo más importante aquí es que el pegamento tenga una boquilla o pico delgado para que se pueda aplicar mucho más fácil. Si no tuvieras cola blanca con boquilla delgada, aplica el pegamento con un pincel fino. Empieza a aplicar el pegamento por todo tu diseño, sobre las líneas de lápiz. En la zona de las letras gorditas, rellena toda la letra de pegamento para que quede mucho más bonito. Después de dar pegamento sobre todas las líneas de lápiz, deja secar bien hasta que los dedos no se peguen en la cola. Para pintar esta tarjeta usaré tres colores de acuarela, rojo, rojo claro y naranja. Con estos colores voy a hacer unas aguadas, mojando la acuarela con agua limpia y formando un agua de cada color. Antes de empezar a pintar, pincela con agua limpia sobre todo el papel para humedecer la zona y lograr un buen efecto acuarelado al añadir los colores. Luego, diviértete añadiendo los colores a tu aire. Si te está gustando este vídeo, pica ahora mismo en el botón de suscripción para seguir recibiendo ideas chulas como esta. Juega con las intensidades de color y logra una combinación a tu gusto. Mientras esperas a que seque tu acuarela, pasa un vaso en el botón de suscripción. Tenga un bastoncillo o un cutip húmedo por encima de las letras para retirar la acuarela de encima de la cola seca. Verás como mágicamente aparecen tus letras blancas. Cuando tu tarjeta esté seca, recuerda tenerla por un par de horas debajo de muchos libros o la guía telefónica para que el papel se alice. Luego, recorta los bordes y dale un tamaño aproximado de 11,5 x 13,5 cm. Recorta también un pedazo de cartulina blanca de 12,5 x 14,5 cm. Para que haga de marco. Para la base de la tarjeta, recorta un rectángulo de cartulina roja de 26 x 15 cm. Ahora vamos a ensamblar la tarjeta. Así es que dobla la cartulina roja en dos. Y pega encima el rectángulo de cartulina blanca. Luego, pega encima tu acuarela. ¡Listo! Ya tienes una tarjeta de San Valentín muy artística y con un embossing casero muy fácil de hacer. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta. Suscríbete a mi canal. Sígueme por redes sociales. Compártelo con tus amigos. Y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!